Han salido noticias recientes de por qué las cosas no llegan a las escuelas, porque hay equipos que están en almacenes abandonados y nosotros trabajando en conjunto con el departamento hemos identificado que algunas áreas de manejo de propiedad, de manejo de tecnología, simplemente no tienen personal. Y tú tienes una o dos personas manejando inventario para 830 escuelas. La Junta siempre ha indicado que lo más importante dentro de un gobierno, dentro de este gobierno, es su gente. Es el personal. Así que si nosotros queremos que se logren todas estas transformaciones y que el gobierno pueda mejorar su servicio, tenemos que mejorar el capital humano. La reforma del servicio público ha comenzado en el gobierno central y es un proyecto para transformar la manera como el gobierno de Puerto Rico gestiona los recursos humanos. En el departamento de educación estamos comenzando con un elemento muy importante que es la reorganización de sus estructuras. Las estructuras son los, como se dice en inglés, los org charts, que establece cómo está organizada una división, qué funciones, cuáles son los objetivos. Cuando empezamos a trabajar con el departamento y empezamos a ver las descripciones de puestos, había unas descripciones de puestos que no se habían actualizado en 20, 25 años. En áreas de tecnología que han cambiado tanto las cosas y las necesidades, los requisitos para esos puestos han cambiado significativamente en los últimos 5 o 7 años, imagínate más de los últimos 20 años, y que el departamento no hubiese actualizado esas descripciones de puestos, esos roles. Pues cómo el departamento va a poder reclutar lo que necesita ahora si está buscando basado en las necesidades de hace 20, 25 años. Así que todas las descripciones de puestos en esta área fueron actualizadas. Los empleados fueron asignados a una clase que representara las necesidades actuales de la agencia, no las necesidades de hace 20 años. Queremos mejorar el servicio que se dan a la escuela y el servicio que reciben los estudiantes, pues tenemos que mejorar esas áreas que están encargadas de dar ese servicio. Así que la reforma se encarga en mejorar el capital humano, esa columna vertebral de esas áreas fiscales que se encargan de dar servicio. Y la apuesta de la reforma que es que al mejorar el capital humano en esas áreas vamos a estar mejorando el servicio y los estudiantes al final del día van a estar recibiendo el mejor servicio del gobierno.